Se está presentando el Xiaomi 11T y el 11T Pro, son smartphones que fíjense son además de baratos, potentes, así se dio hoy en la presentación los últimos detalles de estos smartphones, de estos aparatos que podrán tener, podrán ser usados para la grabación de videos profesionales con una cámara triple, imagínense un nuevo sistema también de carga rápida en su modelo Pro. Y bueno, en sólo 11 años, imagínense, Xiaomi se ha convertido en la segunda marca a nivel global en el mercado de smartphones y pues ha destacado en diferentes productos y con diferentes estrategias. Ahora se está presentando estos productos que destacan por su precio, destacan por su potencia y pues justamente hoy en la presentación decían que se refleja el diseño, la innovación, la introducción de un nuevo punto de luz que se indica que este cambio en Xiaomi, que estos cambios, que esta innovación siguen. Y pues ahora es tendencia en las redes sociales. Dicen en sus redes sociales Xiaomi que tienen increíbles funciones, ofrecen cámaras con nuestros nuevos flagships de la serie Xiaomi 11T que tendrán opciones ilimitadas para explotar su creatividad. Esto como parte de sus comunicaciones que hacen de manera externa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!